Un paso doble tengo cada vez que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día, cada vez que me enamoraste, no había manera de dar un paso pa' atrás. Hicimos un día. Hicimos un día, cantar en el corral con mi vaya fregao. Había treinta bafles, ensiñando a la llenoa y al bacalao. Lleguemos a la Cruz Verde, pero aquí no nos pegamos ni un tuplecito. Había unos notas, que estaban andando por culo, tocando los timbalitos. La plaza La Flor es imposible para cantar, andan allí los peruanos. Por fin vimos un sitio más tranquilo y más discreto. Le cantamos el repertorio a los viejecitos, ahí en Loreto. Mi prima Manoli, esta vez esperadita con su hijo Hugo. Se llevó seis años, para sacarse el graduado el mutaruco, pa' que no estuviera dos días de boleada esa criatura. Lo apuntaron a dos escuelas, talleres de torno y de soldadura. Y dice la madre, que aunque sigue con la tostada, por fin encontró algo que le gusta. Hasta trae los ojos rojos de la soldadura. Y el niño lo que se fuma son unos porros de envergadura. Va a tener un retorio, el padre de una iglesia próximamente. Y va rodeando, de que ha hecho la criatura personalmente. Pero al pobre viejo, estando con la mulata, le falta el fuelle. Y se la entabrilla, con un poco cinta aislante y dos palos de un popelle. A mi yo en el hola, estoy hecho todo un chaval, y hago el amor casi a diario. Pero va ese niño, no lo ha hecho él solito. Pa' eso tenía su chofe, dándole racha en el burrito. Yo soy francés, oui oui, oh la la. Pero aquí el francés, es un tipo de pan. Yo soy francés, oui oui, oh la la. Pero aquí el francés, eso me gusta más. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¿Estáis bien? ¡Ah, eses que viscáis! ¡Esa, ya, ya! ¡ Después de ocho años Haciendo la mora dentro de un sea panda Me he comprado un piso Y ahora cocino a xingo como Dios manda Mi mujer que tiene Un gusto decorativo que no te vea Ha puesto cocina Dormitorio, cuarto baño Todo de muebles de Ikea Yo que soy un sartirón Y no me pude aguantar Me compré la cintia de Manuelle Cuando la estábamos estrenando Solo el timbre Todavía me duele el huevo Que se quedó enganchado en el mimbre Conocí una noche En la barra del piano a una pureta Me llevó a su casa Y ahí pronto descubrí que era picoleta Me vendió en su cuarto Me dijo que lo pusiera todo oscurito Salió con su tanga Su pedazo de tricornio Y el chaleco foforito Ese numerito Me puso a mi tocalento Me fui del tirón Sin remediarlo Luego me dio un susto La gashinda aquí te espero Me puso un pedazo multa Por averiguo yo muriero Dieciocho años Tiene maripurrida del quinto derecha Dos pedazos calla Y tiene la cinturita Ajito trecha Lleva camiseta Enseñando los obliguitos Pajutaíta Pantalones bajos Pa' que salga por lo harto Todo ajustador tanguita Tiene quinto el pisco El pureta del cuarto D En la casa vuelta Está todo el día Y que el amor seca Está claro y es un hecho Cuando sale maripurrida Hasta se le pone el ojo derecho Yo soy francés Oui, oui, oh, la, la Pero a ti el francés Es un tipo de pan Yo soy francés Oui, oui, oh, la, la Pero a ti el francés Eso me gusta más Olé, 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 olé Allí por la sierra Tocó en la primitiva Muchos millones A dos hermanitos Con las dos reajinas Y eran solterones Y pa' celebrarlo Cogieron los dos Una taja del carajo Pero lo más grande Es que al otro día Estaban a las siete En el trabajo Uno de una caja Negoció con el más mayor Si usted mete aquí Todos los millones Puede usted llevarse El vehículo que quiera Y el hijo de la gran puta Fue y se llevó Una hormigonera Por fin este año Parece que nuestro equipo Ha metido el turbo Como disfrutamos Viendo a secar y bueno Jugando al fútbol Yo es que no me creo Lo mucho que la plantilla Ha mejorado Fíjate el detalle Que hasta el propio Raúl López Se ha sacado el graduado Tenía dos negritos Que no se enteraban de nada Los pobres no hablaban Castellano Con sus compañeros No se entendían las criaturas Pero se le iba la lengua Con las tres negras De cortaduras Mi primo el cabeza Mi primo el cabeza Está contagiado De la fiebre amarilla Y se apuntó el pío A todos los desplazamientos De la liguilla Salió de su casa El día del primer partido Y no te miento Que volvió a Cádiz Pa' celebrar el ascenso Allí en el ayuntamiento Dijo a Cádiz Dijo esto Ya no me lo hace más Te olvidaba del fútbol Me divorció Me olvidó del fútbol Tú no te preocupes Ya solo me está pendiente De mi chiquillo Y de mi cari 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 Yo soy francés Oui, oui, oh la la Pero aquí en francés Es un tipo de pan Yo soy francés Oui, oui, oh la la Pero aquí un francés Eso me gusta más Se casó este nota Le montamos la despedida de soltero Después de la cena Nos fuimos locas De Cristi Que era puntero Falló una morena Que se hizo dos piruetas En una barra Se puso en pelota Y delante de nosotros Hizo una cosa muy guarra Yo charlé con ella Y no tenía conversación A mí esas mujeres No me atraen Yo es que las prefiero Un poco más intelectuales Pero esa me puso el nabo Como la boya Calle en punta Me entró una pibita Me entró una pibita Que tenía un raspado En todo lo alto Charla Que te charla Y de tanta tontería Ya estaba harto Estando en su casa Ella se vino pa' mí Como una leona Yo bien preguntaba ¿Dónde estaba Peazo pavo Que tenía esa gallona? Tenía en el cubito Tatuado Un escorpión Y hasta el papi chulo Afeitado Me lo puso aquí Mientras que me atrincaba El nabo Y fíjate tú Por donde ya descubrí ¿Dónde estaba el pavo? Tengo un phone ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Más?! ¡Tengo un phone cinema! Tengo un home cinema con más de dos mil pulgadas, qué bastinazo No vea cómo suenan, los tiros, las explosiones y los bombazos Pero mi parienta, que es muy buena, que es muy santa, pero es muy llana Le puso en lo alto una colección completa de muñecas de gitana Puse el otro día una peli por no del top de ese gran actor, Rocos y Freddy Cuando se sacó Rocoto aquellos del tanguita, se arrancaron de repente por alegría las muñequitas Yo soy francés, uy uy, oh la la, pero aquí el francés es un tipo de pan Yo soy francés, uy uy, oh la la, pero aquí el francés, eso me gusta más Muchas gracias, muchas gracias 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 Gracias